y bueno a todos chicas aquí iscar por un novio para el canal esta vez estamos con maitre acá y mira que tiene las pastillas y la coquita es chica, no es grande porque somos podres y no nos dio la pelota y bueno entonces vamos vamos a abrirla para, para, vamos a perder saca dos vamos a pararla bien ahí para, para, para para acá para acá para acá para acá para 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 uno dos tres No, 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 abre, 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 sacudela. Abri, 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 meto otro. What the fuck? Bueno, tiene una escocatrucha, ¿verdad? No, no, no funciona. ¿Qué es la magia? Es muy canto. No es un chilama. Si, yo me hubiese el tipo. Ahora explotá la boca. ¿Qué Bueno, te he olvidado por hoy, espero que les haya gustado, si les gustó, suscribete a mi canal, si no salió, no salió. Pá, firme que no lo veo. No, no sale un poquito, ¿no? ¡Eh, la tiré pa' allá! Pá, quemaste, boludo. ¿Tenía? ¡No! Ah, ahí está la pastilla ahí. Me la tomé toda. Trae la pastilla ahí adentro. ¡Chau! ¡Chau!